Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Voy a empezar a preparar una deliciosa pasta al pesto con jitomates rostizados de almendras. Está facilísima de hacer, ya mi querida Olga San está empezando a poner los jitomates rostizados en el procesador para empezar a hacer el pesto. Con el ajito. Con el ajito, corazón, sí. Pero aquí les voy a decir cómo le hice. Nada más puse jitomates sin semillas, con aceitito de oliva, unos cuantos ajos, tantita sal, sal, tantito orégano fresco y se va a ir al horno hasta que mis jitomates estén perfectamente bien rostizados como los que tenemos aquí. Si pueden verlos, Olga San nada más puso unos cuantos en el procesador y yo dejé unos para picarlos en tosco. ¿Los vas a poner aquí también? No, esos ya no, corazón. Muy bien, cierro el procesador. Cierro, ¿no? Vamos a ponerle almendras para que sea un pesto, pesto. Pesto, pesto. No quiero batirlos mucho, quiero que se me vea lo quemadito. Si vemos que está un poquito quemado, podemos retirar estos negritos y no pasa nada. Estamos listos, ¿ok? Esto también me... Ojuelas, poquitas ojuelas de chile de árbol, ¿listo? Muy bien, y agüita. Y no, así nada más, vas a ver cómo se va a quedar buenísimo. Yo, por supuesto, ya tengo pasta previamente cocida. En este caso estoy usando espagueti. Ustedes pueden usar linguini o pueden usar alguna pasta corta. Ya sabe, ya sabe. Es que me emociono de usar estos artefactos del hombre blanco. Muy bien, ponle stop. Stop. Y bajamos la mezcla. Para hacer un pesto siempre necesitamos tener algo, en este caso el jitomate. Voló la tapita, no importa, no pasa nada. Perdón, perdón. Perdón. Olga, sana, no pasa nada. ¿Vamos a enjuagarla? Eso. Yo la enjuago, mi niña. No, tú ponla ahí, tú tapa otra vez ahí los ingredientes. Ya estoy empezando a pensar en que no te voy a cambiar por nada del mundo. Bueno, espérenme, déjenme decir lo que es un pesto, ¿sí? Vamos a licuarlo otra vez, procesarlo otra vez. Les quiero decir que el pesto es una salsa muy italiana, siempre hecha cerca de una, puede ser una hoja, puede ser una verdura. Y siempre lleva tantito aceite, que en este momento vamos a ver cómo va, que le vamos a empezar a poner aceite de oliva. Ya la tapa con zumo, cuidado. Y una nuez, siempre, puede ser. El original siempre es un pesto de albahaca con piñones, queso parmesano y aceite de oliva y ajo. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Ven? Ok. ¿Le puedes abrir corazón? Con mucho gusto. Y ahora vamos a ponerle el queso parmesano. Es muy importante cuando cocemos una pasta, siempre dejar tantito líquido en la cocción, por si vemos que nuestra pasta está un poquito seca. En este caso, yo sí creo que se me está secando un poquito. Y tengo tantito de líquido donde cocí la pasta. Para que no pierda sabor. Y lo agrego media taza, media taza. Podría usar caldito de algo que tenga en casa, pero si tengo la pasta, el agua donde cocí mi pasta, es mucho mejor. Ok. Es momento de agregar los jitomates picados. A los jitomatitos. A ver, mi niña. Ahí voy. Eso, muy bien. Así suavemente. Esto huele delicioso. Así es. Mésmamente que sí. Listo. Mezclamos todo perfectamente. Pasta rápida, sencilla, diferente. Usando jitomates totalmente de América. Muy rico. Voy a agregar orégano. Ahí se lo puede. Orégano fresco. Por favor, si no tienen, bueno, hagamos decepción y usen orégano que tenemos en casa. Y vamos a sazonar. Y me voy. ¿Cómo sal? ¿A dónde vas, mi niña? Con pitalu, que tengo algo importantísimo que decir. Con muy... Pongan la tinchilla. Con movimientos chiquitos, despacito, sin que se te vaya a partir la pasta, porque no hay cosa más desagradable que una pasta batida o una pasta que sea un espagueti, te toquen puros trocitos chiquititos. Esa temperatura media, consérvala así, sírvelo lindo aquí. Ahí. Ok, y lo acompañamos con almendras y con queso parmesal. Muy bien, mi niña. Pimienta. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!